Y hablando de respeto, quiero empezar transmitiendo mi pesar y el pesar de todos nosotros por la muerte de estos ocho dominicanos que se han anunciado asociados al fenómeno del viernes pasado, el viernes cuatro, un diluvio. El diluvio de Santo Domingo fue realmente un diluvio, pero sin el arca de Noé, un diluvio que trajo muchos trastornos a familias, a la ciudad, a la economía, a la tranquilidad, simple y llanamente tormentos. Y si bien, como ya dijimos anteriormente, estos fenómenos no son previsibles en su real magnitud, las autoridades de, por ejemplo, la Oficina de Meteorología, conjuntamente con otros meteorólogos, anunciaron correctamente que iban a ocurrir precipitaciones, incluso algunas de ellas de grandes magnitudes. Yo creo que las autoridades en este caso, ante todo las que tienen que ver con la predicción de los fenómenos meteorológicos, actuaron correctamente. Vamos a decir que actuaron conforme a lo que es la rutina con la cual ellos se manejan y que la gente recibe. Han sido bastante asertivos en sus predicciones en sentido general. En ese sentido, yo no tengo queja, no tengo queja. Realmente fue un fenómeno que sobrepasó todas las posibles expectativas existentes. Sin embargo, sí debo de enfocarme en lo que es la respuesta, la respuesta preventiva y la respuesta en medio del fenómeno, que ahí sí entiendo que hubo serias debilidades. Nosotros sabemos que este fenómeno, este desastre que ocurrió el viernes pasado, es un desastre que la lluvia nos ayuda a poner en evidencia ya lo que hemos conversado aquí. Sí, la desigualdad social, la falta de planificación, etc. Pero al mismo tiempo, reitero, en lo que respecta a la respuesta preventiva y a la acción sobre el fenómeno en sí mismo, sí hubo debilidades. Sí las hubo, las hubo. Tal vez porque nuestras autoridades están acostumbradas a reaccionar solo de cara a los ciclones, solo de cara a las grandes tormentas o huracanes. No hay duda de que este país se ha ido organizando cada vez más para respuestas concretas en medio de huracanes y ciclones. Y quizás por eso, ante el anuncio de lluvias fuertes, fuertes precipitaciones, tratándose de lluvias, pues las autoridades no reaccionaron como tenían que reaccionar. Porque reitero, solo reaccionamos de cara a ciclones, solo reaccionamos de cara a huracanes. En esta ocasión no lo era, y sin embargo, la conducta del fenómeno meteorológico del viernes fue tan fuerte o más grande que la que hemos vivido de paso ante fuertes huracanes en el pasado, incluso en el pasado reciente. Si hubo una alerta verde y si hubo una alerta amarilla, las autoridades de la ciudad debieron reaccionar. O sea, reitero, solo reaccionan de cara a otras cosas, pero en este caso ya es una experiencia que se tiene. Si hay una alerta de corte amarilla, está indicando que pueden ocurrir grandes situaciones, pueden ocurrir grandes afecciones. Entonces se deben de tomar medidas. Y si bien hubo poco tiempo, de todas maneras, si contamos con una estructura organizada para responder ante fenómenos fuertes de la naturaleza, se pudo haber hecho algunas mitigaciones, por ejemplo, con los simbornales, con las recogereras de basura, porque hay grandes cantidades de basuras amontonadas, basuras, vertederos improvisados que existen durante semanas, están allí a veces meses. Si reitero, si hay una alerta de parte de las autoridades, la misión de la alcaldía, la que sea, es reaccionar ante ese asunto. Y no lo hubo, no hubo tal reacción. Y eso empeoró seriamente el movimiento de las aguas en esta ocasión. Y la segunda cosa que quiero destacar es que ha habido mucha queja de la ciudadanía, en el sentido de que en medio del fenómeno no hubo respuesta de autoridades. O sea, nadie vio autoridades en la calle durante esas cuatro horas de grandes lluvias. Eso es una queja generalizada y es una queja justa. No quiero hacer uso de críticas. No, es una queja que asumo que responde a una realidad vivida por la gente. No hubo respuesta en medio de. No la hubo. Ni en las calles, a partir de las estructuras que puedan tener los servicios de emergencia, y tampoco la hubo en términos de información en medio del fenómeno a la ciudadanía. Ese fenómeno no puede volver a ocurrir. No puede porque el drama que nos trajo fue demasiado fuerte, demasiado duro. Y ante esa realidad, la meta ahora es trabajar para que esto no se repita. Nuestra propuesta tiene que ser la de buscar algún pacto, un pacto político o un acuerdo a nivel de Congreso, de manera tal que se definan presupuestos rígidos, presupuestos blindados, orientados a ordenar el sistema de alcantarillado del Gran Santo Domingo, de resolver los problemas de inbornales, y de resolver la correntía de las aguas ante circunstancias como esta. Debe de haber un pacto, un acuerdo, reitero, Si no de corte político, entonces que sea a nivel presupuestario. Pero eso no puede volver a repetirse. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva.